1, 2, 3, 4 a veces queda muy alto el cantar en ese tono en re y esta versión a diferencia de las otras versiones que han salido vamos a interpretar lo que es la versión de en vivo de dios de esta ciudad empieza a hacer el fraseo de la guitarra 1, 2, 3 y el 4 en re con su quinta sonaría así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y luego hacemos el cambio que sabemos re, luego si menor, luego la y luego sol toda regresión se va a borrar, si menor, la, sol ok? ok? luego viene la escalerita que hace, que se hace en fa su senido, sol perdón, luego fa su senido, y re, o bien si quieren fa su senido, sol, fa su senido, mi, re, como quieran este es con sol y fa su senido, con mi sonarían, como gusten ahí, o bien lo pueden hacer de esta manera, o en la otra, o en la otra, y luego hacemos sol, luego hagamos sol este sonaría así ok chavos, viene la parte del solo, y el solo a partir de que hacemos el y luego hacemos do Y luego regresamos a re Y lo hacemos esta simulación En la tercera cuerda alzamos De manera que se escuche como re Las dos juntas ¿Si? Ok, vamos a intentarlo Esto mismo que hicimos Se corre todo esto Hasta caer nuevamente a la octava de agudos ¿Si? Ok, todo junto sonaría así Nuevamente lo hago una vez más Para que no quede duda Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.